muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis como es costumbre cada mes os traemos este informe mensual de star citizen y bueno hoy vamos a hablar del mes de junio así que sin más dilación vamos a ello y vamos a empezar con el equipo de inteligencia artificial el subequipo de combate a lo largo de este mes han estado arreglando varios aspectos relacionados con lo que es el tema del disparo han estado arreglando un poco el código y bueno se todas las solicitudes basadas en eventos han sido creadas también han agregado notificaciones de éxito adecuadas para cada una de ellas y diferentes resultados de acción entre lo que es la máquina estado del actor no que es parte de lo que es la programación y los componentes de la inteligencia artificial esto se resume en que la IA tiene un conocimiento entre comillas consistente de todos los resultados de las acciones que le han pedido hacer y esto le permite crear comportamientos que pueden manejar diferentes escenarios de una manera correcta esto aunque suene muy rimbombante va directamente relacionado con estos últimos cambios de inteligencia artificial que hemos estado viendo en los que bueno si el npc se queda sin munición decide recargar dónde cómo y cuándo o a lo mejor no le conviene recargar y esperar para hacer otra cosa no pues es algo que ya hemos visto la siguiente frase es bastante curiosa y es que han empezado a usar algunas de las funcionalidades que han creado para el sistema bueno que crearon para el camarero no bueno pero en escenarios de combate o sea que bueno efectivamente sí que es verdad que van a utilizar todo ese trabajo que han hecho como plantilla no en cualquier caso en cuanto al ambiente social también han creado algunos conceptos de usables y estos pueden producir o aceptar ítems qué significa esto bueno pues por sus propias palabras lo que dicen es que una caja de munición no es nada más que una caja llena de munición o sea y no hay mucha historia pero también hay que hay objetos que van a servir para mezclar no entonces puedes coger una botella de licor ayuda la botella de bebida b y te hace una mezcla la cuestión es que esto no estaría pero bueno de alguna manera el npc debería de poder elegir qué es lo que más le conviene y de la misma manera que un camarero te puede hacer una mezcla y tiene que buscar la botella a y la botella b para crear la bebida que tú le has planteado pues en cuanto a la munición pues un npc debería de poder evaluar el ambiente y lo que está pasando y decidir bueno pues voy a coger esta munición de este tipo en lugar del otro tipo me parece muy ambicioso pero bien bueno y además de todo esto también han dedicado tiempo en completar tareas para implementación de la malla del servidor pasamos al equipo de inteligencia artificial pero el subequipo de naves el cual bueno como ya sabéis existen los saltos quantum en grupo de jugadores sin embargo sí que es necesario para escuadrón 42 hacer saltos en grupo pero bueno con npcs de manera que han creado esa posibilidad han estado trabajando en ello para que ahora jugadores y npcs puedan saltar juntos en un solo salto a del punto a al punto b esto aunque está creado para escuadrón 42 esencialmente va a ser implementado en el universo persistente así como con misiones en las que haga falta ir con npcs lo cual pues está bastante bien además de esto han hecho también algunas mejoras en cuanto a la selección táctica de objetivos lo cual bueno pues mejora esa actividad en cuanto a los pilotos de combate por último también han hecho una pequeña iteración en lo que es el bloqueo de movimiento de la esfera de strafe el movimiento que se hace hacia los lados todo esto se ha conseguido añadiendo algo de velocidad a los controles y la habilidad también de bloquear naves en la en órbita por un simple eje siempre que esté dentro de un rango aceptable pasamos al siguiente equipo al equipo de inteligencia artificial pero social el cual durante el último mes han estado centrándose en el primer pase de dos nuevos escenarios el comportamiento de la gente que estará trabajando en el puente de la tripulación de las naves así como en la tripulación que va a estar trabajando en los hangares empezamos por ejemplo con los del puente bueno pues el comportamiento que le permite a los npcs no todo esto sería todo el trabajo que requiere manejar una nave capital los diseñadores han estado trabajando especialmente lo que son los horarios de los npcs de manera que que bueno que tienen un comportamiento que depende del rol que están desempeñando dentro de ese sitio y los horarios que va a seguir de una manera similar a como un jugador debería de poder contratar a npcs no eso es algo que están ahí también viéndolo junto también aparte de esto bueno pues por ejemplo cada uno tiene su trabajo tiene que tiene sus rutinas tiene las cosas que hacer y el capitán de la nave por ejemplo también tiene que supervisar al resto de los miembros de la tripulación o sea que bueno pues todo esto evidentemente tiene un enfoque central en escuadrón 42 pero me parece bastante bien porque además toca bilateralmente con el tema de del con la contratación de npcs y eso por la parte del puente de la nave pero lo que el otro punto que está trabajando ha sido en los hangares y que incluye bueno pues un supervisor alguien que echa gasolina el que el mecánico el que recarga lo que es la munición bueno el controlador aéreo etcétera no hay un montón de gente ahí trabajando dentro del hangar bueno aparte de esto tiene una serie de usables que pueden a su vez tener otros usables dentro y cada uno de ellos debe de poder usarlos valga no toda esta redundancia además de todo esto la primera iteración de los vendedores está cerca de ser completada por ejemplo en junio pues ya tienen prácticamente terminado el tema de pedir una bebida pero ya sabéis que este comportamiento no de vendedor se aplicaría a todos los vendedores que de una manera pues más realista terminando ya con la inteligencia artificial pero el equipo en general no han estado haciendo mejoras en cuanto a algunos de los sistemas que ya están usando no han hecho mejoras en cuanto al tema de la lógica del de la subsunción no ya sabéis cómo funciona esto de las visiones y cómo cómo se desarrolla también en cuanto a los eventos que van a ir sucediendo a medida que la ia está funcionando bueno pues también tiene una manera de intentar adaptarse no a estos eventos que puedan suceder casuales en cuanto a los personajes que se mueven alrededor la distancia orientación etcétera que está llevando cada uno por ejemplo si tiene que ir el npc del punto a al punto b bueno e incluso durante una animación de una escena de vídeo no de las típicas del juego bueno pues debería de poder moverse suavemente sin chocarse con nada ni con nadie y escoger el camino correcto etcétera entonces bueno pues es una mejora de la ia que es vital y que por supuesto relacionada súper con squadron 42 pasamos ahora a hablar del equipo de animación el cual ha estado usando el mes de junio para trabajar bueno pues en diferentes animaciones y algunas características de ésta sobre todo el tema de la habilidad para mejorar lo que es la captura de movimiento y selección de mock-up no de captura de movimiento también está trabajando en por ejemplo el tema de retrocesos o temblores y reacciones ante golpes que pueden verse por ejemplo desarrolladas a partir de una granada o de otros objetos que lanzan contra ellos por supuesto el equipo de animaciones ha estado trabajando codo con codo con el equipo de ia pues para el tema de la recarga de las armas también para la locomoción de los vanduul es decir el movimiento de los vanduul también el tema de cajas que tienen que mover o taquillas que tienen que acceder incluso el camarero que tiene que entrar dentro de o sea coger algunas cosas o la atención a los patrones no atención al cliente bueno pues todo eso han estado arreglando la y poniéndolo a punto y también solventando algunos problemas como por ejemplo las métricas de la consola a la que tienen que acceder un vendedor cuando está asentado no pues se ve que eso pues le da problemas por último también han estado haciendo las animaciones de las nuevas armas ya sabéis las dos armas de rayos de rayos no que van a que van a llegar así como la otra vez que es una smg y por último también han estado haciendo bastante trabajo en estos personajes que nos van a dar misiones pasamos ahora al equipo de arte y el subequipo de ambiente o medio ambiente este equipo ha estado trabajando sobre todo en el sistema pyro en los planetas 3 y 4 actualmente están trabajando en los diferentes assets que van a usar es decir bueno pues tema de vegetación por ejemplo no han estado trabajando en ella y de cómo cómo hacerla de una manera más realística y cómo se mueve cuando el personaje la cruza no han estado trabajando en todo ello pero también han estado trabajando en crusader hay cosas que hacer también todavía y sobre todo el tema de los shaders que como ya sabéis a entre novedades en la 3.10 seguimos con el equipo de arte pero el subequipo de naves y vamos a hablar básicamente de la marca crusader y esto me encanta así que bueno pues vamos a empezar el equipo de reino unido ha estado trabajando sobre todo en la crusader starlifter que ya sabéis que es ese transporte de vehículos brutal bueno la cuestión es que pues han estado trabajando sobre todo en la zona de carga en esa rampa barra puerta que da acceso a todo el interior del vehículo y aparte de eso han estado trabajando también en otras áreas como por ejemplo cocina o área de comida el parte del exterior que ha entrado dentro de la fase final de arte así como bueno pues trabajar en algunos de los materiales que se van a encontrar o al varios de los materiales que se van a encontrar en esta nave además de esto hay dos naves sin anunciar todavía que siguen trabajando en ellas además de las series 100 en cuanto a estas naves que no están trabajando en ellas yo o sea que están trabajando en ellas pero que no han anunciado entiendo que una de ellas es si recordáis ese pequeño spoiler que hice hace algún tiempo o que nos hicieron en general y yo os lo traje fue el de esa cañonera de rsi que es muy probable que sea uno de ellos después el vehículo de minería rock cree ese no creo no creo que se refieran a él no pero todavía no está anunciado oficialmente y entra para la 3.10 o sea bueno podría ser aunque es un vehículo y no una nave pero si no estaríamos hablando de que hay otra nave más en preparación lo cual pues pues bueno pues mejor bien no bien bueno sigo avanzando por último el equipo de eeuu sigue trabajando en el asiento de la torreta del interior de la torreta habitación de grabaciones habitación de escaneo lo que es la cabina habitaciones etcétera en general no de la mercury star runner que bien dicen que está entrando ya en la fase final de arte y que le están dando un toque especial de nave de contrabandista una personalidad especial no sé a qué se referirán le estarán añadiendo me apuesto una mano que le están añadiendo algún detalle estilo al con milenario ahí lo dejo pero bueno por último también ha estado haciendo la revisión de la car to all que ya sabéis que le han mejorado el escudo le han mejorado las armas para ponerla un poco al nivel de las naves actuales y esas mejoras van a entrar en vivo ya en la 3.10 o sea que para entrar dentro de muy poquito pues seguimos con otro subequipo en seguimos con arte el subequipo de armas el cual bueno pues como os podéis imaginar en está trabajando en las armas de lightning bolt es decir estas dos nuevas armas así como el nuevo arma de bell ring br2 no hay mucho más que decir por aquí asamos al equipo de audio que básicamente ha estado trabajando en todo lo que entra en la 3.10 incluido grimex las nuevas armas ambientes actualizados para algunas áreas más antiguas por ejemplo lepsky y lorvil que también está haciendo algún pequeño rework en cuanto el tema de audio para las pistolas arc light así que bueno pues han estado ocupados pero eso es todo pasamos ahora a hablar del equipo de backend el cual bueno pues este mes han estado trabajando la capacidad para que el router registre datos analíticos muy bien esto ayudará en general a las operaciones de para saber bueno pues para llevar una monitorización de los servicios así que pues perfecto aparte de todo esto se ha actualizado parte del código de red de bajo nivel y han solucionado algunos problemas de conexión lo cual pues va a solucionar bueno pues en general perfecto porque ese es uno de los problemas número uno actuales de star city también han estado han comenzado con un nuevo flujo de inicio de sesión que admite colas en formes adecuados para los jugadores que se conectan y que tienen que esperar en la cola no que es algo un algo nuevo no que hemos vivido en esta por ejemplo en esta última semana de la semana invictus que fue algo bueno bastante bastante brutal no todas esas colas y etcétera pero esto no acaba aquí bueno este equipo sigue trabajando en vías dedicadas de alto rendimiento para algunos de los servicios que internos que tienen que para ellos han mejorado en gran medida el rendimiento de la red también en cuanto a la carga y servicios variables persistentes también han actualizado para admitir un modelo que distribuye mejor el rendimiento y en general tiene una mayor confiabilidad en cuanto a la actividad bien bien yo creo que esto es todo un trabajo interno que es para ellos pero todo lo que a ellos les va bien a nosotros nos va bien pasamos ahora al equipo de personajes el cual bueno pues ha estado bastante ocupado trabajando con los móvil las y esto por qué bueno pues que resulta que el móvil las es uno de las de los assets no más antiguos del juego vaya prácticamente con desde siempre no es lo más básico que ha tenido el juego la cuestión es que está construido o está programado en tecnología antigua lo cual pues les genera una serie de problemas asociados a esto por ejemplo ellos mismos dicen que el hecho de cambiar cambiar el móvil las de uno a otro no es un antiguo que meca para que cambie de color para que tenga aplicaciones o lo que sea no cambiar de uno a otro sin que se des sin que se desequipe uno de estos de manera permanente y desaparezca pues por lo visto ha sido un reto técnico bastante grande que en el que han tenido que trabajar bueno pues en ello y bueno pues la cuestión es que lo han conseguido así que perfecto por nosotros perfecto ya sabemos que la 3.10 podremos actualizar nuestros móviles así que por mí vaya el tirón es va a ser una de las primeras cosas que voy a hacer también una parte de esto pasando de página han empezado a trabajar en los nuevos modelos que encontraremos en el sistema pyro que va a ser cuáles no pues han empezado a trabajar con el cangrejo gigante de pyro bueno no sabemos cómo va cómo va a ser exactamente no tenemos esta imagen promocional o esta imagen en previa no previa de cómo podría ser pero están ansiosos para ver cómo va a quedar y llegamos al equipo de ingeniería estáis preparados para no entender absolutamente nada de lo que están haciendo vamos allá bien pues este mes pasado el equipo de ingeniería que ha trabajado en un compilador sspc para uaf pensar en hlsl para que las cpu escriban funciones ss vectorizadas agnósticas del destino del cpu que pueden involucrarse desde c o c++ esto les permite tener una serie de rutas de código invocadas a medida en tiempo de ejecución para diferentes arquitecturas de cpu para obtener un mejor rendimiento y sobre todo pues para obtener un mejor cálculo de código pesado también han comenzado a experimentar con un nuevo sistema de creación de código para mejorar la calidad de vida de los desarrolladores bien esto sí lo entiendo porque ya sabéis que no es que sea un dato público pero sí he hablado con gente que sabe de programación y ya nos han dicho 20 veces que programar en crytek es en el motor de crisis es una locura este motor es una patata bueno una patata no potencialmente sino que es complicado de programar en él bueno siguiendo con la noticia pues esta creación de código que están haciendo contará con un script de python implementado para plegar hilos similares al inspeccionar los volcados de memoria gdb y agregar una transición de compilador vc 2019 a las solicitudes de prueba de control de calidad seguimos bueno se han realizado optimizaciones en las cuadrículas de la física en las instancias de la física y algunos algoritmos o bb locales lo cual sólo entiendo la primera parte pero sabemos que se están haciendo mejoras en las físicas que es uno de los problemas clave también en el desarrollo de esta cita dicen pues mejor que mejor es algo que va a ser va a implicar mejoras para todos y bueno también para el tema de las entidades planetarias se ha trabajado en evitar la generación de células bajo el terreno mientras que la generación de entidades p o d pod en parches de terreno se ha mejorado al sacar a los constructores complejos de bucles estrechos seguimos avanzando con el equipo de ingeniería y la verdad es que esta parte es bastante interesante a nivel de juego estos son mejoras visibles y es que bueno pues por ejemplo el tema de arrastrar el cuerpo pues están ha sido pulida aún más de lo que estaba siguen trabajando en el daño físico y ahora se están centrando en las deformaciones no dice no explica exactamente qué significa eso pero daño físico y deformaciones pues puede implicar en recibir deformaciones en la chapa de tu nave quizás o incluso si recibes una serie de balazos en tu armadura que se noten esas esas balas no se me parece algo muy interesante así que bueno están trabajando en ello también han estado trabajando lo que es en la fórmula de reducción de integridad basada pues en los tipos de superficie de las piezas de colisión mientras que la detección de colisión de nave a nave ha sido ajustada para beneficiar la estabilidad y el rendimiento es decir que han estado trabajando en el tema de estrellar una nave contra otra básicamente depende del tipo de superficie que tenga la nave y la colisión bueno pues dará resultado x esto es más lo que acabamos de leer antes que han estado trabajando con el daño físico y con las deformaciones pues me da un poco pie a pensar en eso en que una nave se estrella contra otra y sencillamente el efecto sea más realista y esté mejor trabajado lo cual me gusta mucho también ha estado realizando experimentos con lo que es el drag doll ya sabéis que es ese esqueleto que se mueve ese cuerpo muerto y dice que han completado un prototipo para estructura de datos de sección transversal ya ahí me he perdido pero bueno están trabajando con drag doll seguimos avanzando y con respecto al planificador de actualización de componentes de entidades bueno pues el equipo de ingeniería ha trabajado para aplanar o incluso eliminar el procesamiento reclusivo ha realizado mejoras en el procesamiento de componentes dentro de un agregado y comenzó a implementar el soporte para las políticas de componentes múltiples por pase de actualización traducción han arreglado el planificador de componentes para que no cargue cosas en bucle ya está que no sé cómo se complica seguimos avanzando también han completado numerosas tareas para el renderizador gen 12 barra vulcan el tema de las atmósferas planetarias han completado el filtro guiado para eliminar el ruido y aumentar la muestra de los resultados marcados de rayos de baja resolución para el tema de la dispersión y la transmitan además de esto también han comenzado a volver a proyectar los resultados de marcado de rayos para reducir aún más el costo por cuadro por último también han implementado un registrador de datos del generador de perfiles basado en json impulsado por telemetría recopilada internamente y también han modernizado el generador html que utiliza datos json para informes de correo electrónico el objetivo de todo esto es automatizar el tema de la regresión del rendimiento para que ellos puedan ver cómo ha evolucionado el rendimiento tanto internamente como en el universo persistente resumen de lo anterior siguen trabajando en vulcan que ellos mismos dicen que va a llegar en unos meses eso puede ser a principios del año que viene ya porque en unos meses pueden ser varios meses y por último esto que han hecho mejoras para ellos enterarse un poco mejor de si hay rendimiento mejor o no porque no lo sabían pues bien perfecto hemos terminado por fin con este equipo y pasamos al equipo de características el subequipo de gameplay y básicamente han estado trabajando en la app de comercio de los jugadores lo que es la funcionalidad existía han estado trabajando en el tema del arte o cómo se va a ver y cómo va a ser esa interfaz bueno pues dicen que están bastante contentos como está y que dentro de muy poco estará en el PTU para probarlo por otra parte también han estado trabajando en algo que vamos a tener en la 3.10 que es la habilidad de comprar pinturas para las naves bueno pues ahí está seguimos con el equipo de características el subequipo de vehículos el cual bueno se ha estado trabajando en varias características que van a entrar en la 3.10 incluyendo pues algunas mejoras en cuanto al tema de las naves para el tema de la de que si son más o menos aerodinámicas y cómo va esto a a tener un una importancia dentro de esas curvas de eficiencia de los motores de maniobra dentro de las atmósferas o sea que bueno pues han estado tocando aquí y allá además de ello han estado trabajando en algunos bugs que genera la que generaba el IFCS el sistema de vuelo y han sido trabajando también el sistema de de selección de objetivos y la interfaz asociada a esto en cuanto al futuro bueno están trabajando en características que incluyen el tema de enlazarse una nave con otra el docking no también algunas algunas mejoras con el tema de los misiles así como bueno pues el tema de de lo que es el vuelo que siguen trabajando en ellos yo creo que el modelo de vuelo nunca va a estar terminado al cien por cien y encontrar un equilibrio perfecto va a ser complicado así que va a ser algo que va a ser recurrente durante bueno pues hasta que salga la gold diría yo pasamos ahora a hablar del equipo de gráficos el cual bueno pues han continuado trabajando en mejoras de rendimiento de la cpu la primera bueno pues es para evitar el tema de los costosos eventos de sincronización entre la cpu y la gpu es decir del procesador y la gráfica hay algunos escenarios en los que bueno escenarios y configuración de hardware en los que eso consume demasiado por una desincronización así que bueno han estado trabajando en ello y bueno después de descubrir que que el código de la interfaz de usuario utilizado para reescalar y testear el arte vectorial era osea consumía mucho de la cpu bueno pues han agregado un código para cuantificar la resolución de la pantalla del usuario esto va a evitar casos de que la ruta del código donde la diferencia visual sería imperceptible o extremadamente sutil otra optimización importante está relacionada con directx y con el controlador de gráficos de la cpu que básicamente han minimizado el intercambio de sombreados y texturas también han logrado almacenar en caché algunos de los buffers que se configuraban innecesariamente muchas veces por cada cuadro entonces se reducía el número total de llamadas en función al directx en más de un 30% aparte de todo esto bueno pues al igual que el equipo de ingeniería siguen trabajando en el renderizador gen12 barra vulcan con ello obtienen bueno pues un código más rápido y más fácil de aplicar dicen ellos palabras propias que con algunos de los fundamentos que tienen ahora en su lugar pues esperan intensificar los esfuerzos para convertir las funciones existentes en el procesador gen12 con el objetivo de habilitar una versión temprana en los próximos meses es decir lo que os he comentado antes esperan aplicarlo ya oficialmente dentro del juego en los próximos meses eso significa para navidad o para el año que viene ya centrándonos un poco más en el juego esa característica de que se resaltan los bordes o las siluetas de las naves pues se ha actualizado para obtener imágenes más limpias y con un ancho de línea pues que sea personalizable la cuestión de esto es que el equipo de vehículos lo ha solicitado pues para mejorar la apariencia de algunas de las características de la interfaz que vamos a tener dentro del juego por último el equipo de gráficos bueno pues ha cambiado la forma en la que funciona el sistema de selección de naves para permitir que sean visibles de distancias mucho mayores para lo que es ayudar al juego para mitigar el impacto que esto tiene el rendimiento han aumentado la distancia de visualización pero han implementado un sistema de prueba automatizado para medir el rendimiento de cada nave y a partir de cada distancia para ver que nave podría tener un problema al respecto y realizarle un pase de optimización lo cual pues me parece una idea genial pasamos ahora a hablar al equipo de diseño de niveles el cual han trabajado en junio atentos en un contenido no anunciado y además de esto han arreglado muchos bugs y para el tema de la alfa 3.10 han seguido trabajando en zonas clave como lesky o nubavats así como en horizon bien aquí hay dos puntos clave que me gustaría tocar el primero es horizon que pyro está ahí al lado y tengo muchísimas ganas de ir pero carajo quiero ir a horizon y quiero disfrutar del planeta crusader y de vivir en la ciudad en las nubes porque quiero estar allí y quiero que eso esté terminado y la tecnología también entonces que estén trabajando en horizon siempre me parece bien pero me parece muy curioso eso de que estén trabajando el sistema o sea el equipo de diseño de niveles en algo no anunciado lo cual bueno pues siempre me da esperanza de que tenemos sorpresita para dentro de muy poquito bien 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 qué será quizás ruined station allí en pyro que por lo que sé por lo que dicen los sabidos de esto no han empezado todavía no se sabe todavía nada de ruined station que eso quizás se deje para más tarde pero si no es eso ¿qué es? os seguimos informando pasamos a hablar del equipo de iluminación el cual ha estado trabajando en general para cosas que van a venir en la 3.10 grimex, las mejoras de los hangares de New Babbage en general todo lo relacionado con ello también han estado haciendo algunos cambios con la iluminación de las puertas de los hangares cuando se abren, cuando se cierran para darles un toque más cool y por último también ha estado trabajando en mejorar algunas de las localizaciones antiguas que tenían algunos bugs algunos puestos de superficie de planetas también han hecho algunos cambios en Lordville bueno en general han estado tocando un poquito aquí y allá pero nada mega increíble el equipo de narrativa ha estado trabajando en crear más contenido para misiones y poco más pasamos con el equipo de props que ya sabéis que es ese que se dedica a crear objetos inmóviles o objetos para vestir las zonas y bueno pues dice que en general han estado trabajando en todo lo que tiene que ver con el tipo factoría que es algo que vamos a tener muy presentes con las nuevas estaciones de refinería y las estaciones de carga y descarga de mercancía pues va a ser el estilo oficial por así decirlo el estilo que va a estar en todas partes la cuestión bueno pues han estado trabajando en ello y en algunas cosas bueno pues han tenido algunos no problemas sino han tenido que trabajar más porque bueno pues ellos sabéis que trabajan en props que son eso objetos estáticos pero hay algunas cosas algunos detalles que van a ser que se mueven por lo tanto tienen que trabajar codo 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 con codo con los equipos de animación entonces bueno pues eso siempre ralentiza ligeramente el trabajo pero bueno han estado en ello y todo bien aparte de esto este equipo ha estado trabajando también con el camarero bueno ya sabéis que todo lo que tiene que ver con el camarero en este caso han estado investigando han estado invirtiendo en algo que se llama bueno ponerle skins a los assets es decir por lo que en lugar de traeros la traducción directamente os voy a decir lo que yo creo que están haciendo el equipo de props en lugar de crear 100 botellas diferentes para el camarero lo que está haciendo es crear una botella que vaya cambiando de skin de manera que les permite trabajar mejor sin tener que estar dependiendo constantemente de otros equipos como el de animación y por último bueno como he comentado al principio siguen trabajando en los objetos que vamos a encontrar dentro de los muelles de carga pasamos ahora a hablar del equipo de calidad del cual bueno pues ha estado trabajando en el refactor tactical point system básicamente implica pues asegurarse que los pnj los personajes no jugadores o los npcs trabajan correctamente y bueno se reposicionan detrás de la zona para cubrirse se posicionan para disparar etcétera aparte de esto han estado trabajando en una serie de ayudas que les han pedido para algunos cambios que han hecho en el editor de funciones y de materiales para que no crashe y no haya cambios y que todo simplemente bien de la misma manera que el actor tech también ha hecho una prueba para crc32 y bueno la cuestión es que están implementando cosas en el juego y el equipo de calidad pues evidentemente pues está probando que el juego no explote cada vez que hacen un cambio por último pero no menos importante están probando Star Wars no Star Wars Star Wars como palabras estrella bueno vale versión 1.2 que es la herramienta que va a manejar la mayoría de los textos que encontraremos en el juego bueno pues están probándola y se están haciendo mejoras en las funciones de los comentarios etcétera dependiendo de las pruebas esto aunque parece una tontería es importante porque al final Squadron 42 es un juego narrativo de manera que vamos a tener que hablar leer y vivir mucho pero vamos a tener que ver mucho texto y si está bien gestionado pues es mucho mejor para nosotros y para nuestro PC aparte de la claridad y tal sino de la carga que tengas en el sistema incluso durante las cinemáticas y como se seleccionan las cosas todo eso por último hay eso en el Squadron 42 que es como muy evidente pero en el universo persistente exactamente igual no tendremos una historia fija pero si hay cientos o miles de líneas de texto a la hora de que estén bien organizados pues perfecto parece una tontería pero a mí esto me gusta que me lo digan pasamos ahora a hablar del equipo de animación técnica el cual ha usado bastante de su tiempo para añadir cosas al universo persistente así en general en cualquier caso entre ellas está el camarero esto incluye bueno pues añadir cosas pues para el camarero como por ejemplo los diferentes tipos de cristal o líquidos que se incluyen o que están dentro de las botellas y en general o por último todas esas iniciativas que han estado trabajando en cuanto al tema de las físicas y de la refactorización de no sé bueno todo eso que han estado trabajando durante todos estos meses está llegando ya a la fase final de lo que es la interfaz y el proceso pues bueno tiene pinta de que para final del cuarto de este cuarto pues estaría listo cuando dicen de este cuarto de año pues no sé si se refieren para la 3.10 si no lo dirían evidentemente no yo creo que se refieren ya pues a finales de año pasamos ahora a hablar del equipo de interfaz de user interface el cual bueno pues ha estado trabajando pues en la selección de objetivos normal tanto desde la torreta también ha estado trabajando con el equipo de código para arreglar bastantes bugs de la alfa 3.10 y han dado un poco de soporte 3D y de al tema del building blocks a la herramienta de interfaz que van a trabajar ahora todo el tema del diseño han estado trabajando con él la mobiglass o el mobiglass perdón han estado también trabajando con él también han hecho algunos de los cambios que vamos a recibir en el star map también están trabajando con él y en general bueno pues como es interfaz pues prácticamente todo lo que todo lo que tiene que ver con la interfaz como por ejemplo el tema del escaneo de vehículos también van pues también han estado trabajando o sea vamos a tener una interfaz renovada dentro de muy 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 poco y están dándolo todo y por último llegamos al equipo de efectos especiales el cual ha estado trabajando en una tarea no pequeña que entrará en la alfa 3.10 que es bueno el tema de las entradas las entradas atmosféricas y el fuego que se genera y el fuego que se genera en los vehículos al entrar y el resumen es que bueno la realidad es que no todos los vehículos entran o pueden entrar a la velocidad suficiente para que se genere ese fuego ¿no? ¿qué es lo que pasa? bueno pues que el equipo de efectos especiales ha estado tequiteando ahí el juego para compensar esta entrada ¿no? porque el rollo es que está creado de una manera basada en las físicas entonces claro ha tenido que tocar aquí y allá para que todas las naves tengan una entrada muy chula básicamente han sacrificado realismo por vistosidad el resumen dicho por ellos mismos quieren que se vea que se hagan tomas preciosas ¿no? de entrada por parte de la comunidad y de lo que es la entrada en planetas y lunas así que bueno pues ahí han estado tocando para que quede muy bonito también han estado trabajando en lo que es la propagación del fuego por supuesto sigue en una fase de prototipo pero bueno avanzan rápidamente en todos estos retos técnicos que les ofrece pero bueno va muy bien va muy bien por último también están dándole soporte o ayuda al equipo de medio ambiente para el trabajo en las nubes de gas así que bueno pues vamos a ver y por último la última frase que te la dejan caer así como si nada han completado el trabajo de efectos especiales para una nave que aún no se ha anunciado bueno no no para un vehículo así que este sin duda se refieren al Greycat al rock vehículo de minería así que bueno ahí no tenemos tanto secretismo pero bueno ahí está y con esto hemos terminado en este informe mensual de junio tenemos la 3.10 que la están probando los evocatis adentro de relativamente poco debería estar ya en manos mira que yo creía que iba a estar más o menos puntual pero bueno dentro de poco estará en universo persistente y en manos de los jugadores así que la verdad es que este informe mensual me ha gustado bastante porque tiene varios toques que indican que se está haciendo un trabajo entre comillas avanzado en Squadron 42 y ya sabéis que supuestamente entramos en el trimestre en el que en el que Squadron 42 está en fase beta cerrada que la van a trabajar ellos y tal supuestamente pues por supuesto esto no se lo cree nadie pero ahí está el tema así que bueno pues veamos vamos a ver cómo avanza esto y si ya sabéis si os ha gustado el vídeo me dejáis un like me comentáis lo que queráis lo que os parezca sobre este informe mensual suscribiros si no estáis suscritos para estar al día toda la información se despide el ciudadano anubis y chicos nos vemos en el universo ah por cierto no va a haber Inside Star Citizen hasta dentro de una temporada así que bueno pues iremos sacando vídeos de la manga como sea estaréis informados de todo lo que haya pues eso nos vemos en el universo chao chicos en el universo en el universo